O Partizano, porta mi vida O Vela Chao, Vela Chao, Vela Chao, Chao, Chao O Partizano, porta mi vida Y mi centro, mi amor Es ello mollo, Vela Partizano O Vela Chao, Vela Chao, Vela Chao, Chao, Chao Es ello mollo, da Partizano Tu mi debi, bebe Es ello mollo, da Partizano O Vela Chao, Vela Chao, Vela Chao, Chao, Chao Es ello mollo, da Partizano Tu mi debi, bebe O Partizano Seguro, Vela Chao, Vela Chao Es ello mollo, da Partizano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!